¡Suscríbete! Mostró buenas cosas ahí en las paradas cortas Jugadona Y un jugadón hizo en el shortstop Aquí están los contactos sobre mesa Mandón en el montículo mesa Y Rolas al pitcher inclusive Mucho rodado De hecho terminó con 17 retirados de manera consecutiva Porque Willington Dottet le dio hit de la primera Que una granada atrás del segunda base Y después de eso 17 retirados De manera consecutiva Tratando de sorprender Sergio Margas Tello No lo pudo hacer Bates quebrados Moleste de los contrarios 17 retirados de manera consecutiva Pelota es solamente un imparable El 3 ponches No va a ser por bola Y apoyado por esta gran defensa Fue la mejor jugada del encuentro Por cierto, no hubo refuerzo de los tomateros Y enfrente También Delgado haciendo tremenda labor Poncho a Oscar Robles Que es realmente complicado Hacerlo Y aquí Un momento cuando Tomateros de Culiacán Intentaba contra Delgado Pero no había nada Dottet que ayer se dio vuelo bateando Contra mesa Hoy no pudo Ayer hasta Dos triples Y un doblete Y dos triples Y no pudo hacer nada Este fue uno de los batazos peligrosos Pero el picheo Los primeros 7 capítulos El nombre de juego fue picheo Si, juegazo La verdad Y tomaría ventaja El equipo de Culiacán Batazo de hit de Robles Luego más adelante Vendría un doblete de Meneses Los dos hits de Culiacán Fueron productores Mientras vemos El desarrollo del trabajo de mesa Muchos rodados Este es el golpe Para Meneses Que más adelante Traería a la anotación Que fue sucia La primera del juego Por un revire malo Del pitcher Delgado Esto fue En la entrada Número 5 Y aumentaría su ventaja El equipo de Culiacán Mucho Fueron 10 outs En el cuadro Fueron las partes De los tres ponches Tremendo dominio De 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 mesa Aquí están Los outs Que se daban en cascada Un batazo De parte de Juárez Pero bien colocado Estaba Ahí en primera Castelón Y vean El último inning De Mesta La línea De Juárez El ponche De Hermann Y el fly El short De Velázquez Traía la segunda Carrera Los zapatos Finalmente Que lo tocó La carrera Con ese Doblete De Meneses Ahí 2-0 De la pizarra Y luego El derrumbe Del pitche Cuando se empata A 2 Se empata El juego A 2 Había 2 3 outs En la pizarra Se pone 3-2 El juego Y este es el batazo Grande del episodio Con casa llena Sobre Buster Vacía las bases Doble Chris Robertson En ese inning Soló Benjamín En la caseta De los tomateros Que vio Como se le esfumaba Otra victoria Ventaja De 2-0 En la octava Estrada Y no pudo sostener Esta ventaja Si ahí está El lado 27 Así ha caído El telón